It's Bambi, baby Yeah, it's Bambi, baby, I'm on the beat Got a little nobody Mami, yo te quiero aquí Natti, nada fancy Just working for a G Me dice que you tiki, tiki, tiki Date media vuelta, let's see Rebota con el one, two, three Dime cuánto me desea Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelan Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que tuviste este spring y lo quiere Pero mientras me perrea Te voy a dar una nalgana De acariciar Toda esta churi que me tiene en chante Jovencita 23, está brincando en ese yola Que le encanta esta cansucita gante Hasta toda la bella cuba Gringuita white tiger Y toda la morenita blapante Y es que me acostumbre A veces yo no sé qué hacer Canta de otro nivel, pero si empiezo a beber Lo único que quiere este perro es la mera Dime cuánto me desea Te quiero acariciar Acariciar Dime cuánto me anhelan Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que tuviste este spring y lo quiere Pero mientras me perrea Te voy a dar una nalgana de acariciar Después de que yo te doy lo que te quiero dar Va a tener que cambiarte ese panty Me encanta robar band si no soy DI Pero you can have whatever you like como un pantry Como Don Will and Dale Me encantan tus sexy movimientos Como el Ibrahim Ferrer Tienen candela este cubano Dime cuánto me desea Que te quiero demostrar que te puede borrar Que dice que me desea Que dice que me desea Que te voy a dar una nalgana de acariciar Mami yo te quiero aquí Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que tuviste este spring y lo quiere Pero mientras me perrea Te voy a dar una nalgana de acariciar Dime cuánto me desea Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelan Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que tuviste este spring y lo quiere Pero mientras me perrea Debo dar una nalgana de acariciar Baja like, baja like Baja like que te sea en mi madre Te habla bang, bang, bang Te habla ba mi baby Baja like que te sea en mi madre Spend me on a pain Oíste Este es un perreíto a los cubanos Dedicado a todos los Santiagoeros ¿Dónde la mata mami?